En este momento me encuentro en la sala de prensa en donde toda la prensa acreditada a este evento trabaja desde acá, nosotros hacemos lo propio para Argentina y nos convocó la elección del auto del año de Europa por supuesto es una elección en donde nuestros colegas europeos más de 60 periodistas fueron los jurados quienes eligieron al mejor auto para este año y la verdad no la tuvieron tan fácil al parecer porque tuvieron que elegir entre 7, bueno como ocurre todos los años pero hubo un desempate, vayamos por partes primero los participantes fueron el Mercedes-Benz Clase A el Peugeot 508, el Ford Focus también el Citroën C5 Aircross, el Kia Pro Ceed el Alpine A110 y además el Jaguar E-Pace estos dos últimos empataron un hecho insólito nunca había ocurrido en la historia de estos premios que se entregan desde 1964 nunca había habido un empate 250 puntos para cada uno y que esforzaron a una especie de balotage por lo que los periodistas tuvieron que elegir a sus favoritos y ahí también de vuelta estuvo bastante renida dado que el Jaguar consiguió llevarse el premio únicamente por dos votos superior al Alpine A110 por lo que estamos hablando de dos vehículos muy parejos pero que igual poco tienen que ver uno un deportivo que no es un vehículo de producción súper en serie como podría ser el resto de los contrincantes y como también podría ser el Jaguar E-Pace un crossover eléctrico, un SUV eléctrico 100% eléctrico que consta de dos motores uno en el eje delantero, otro en el eje trasero por lo que tiene tracción total 400 caballos de potencia 480 kilómetros de autonomía es lo que declara la marca así que estamos hablando de uno de los que mayor rango, mayor autonomía tiene en el mercado y que bueno justamente se llevó este premio por primera vez para la casa británica desde 1964 que se le venía negando este premio a Jaguar y a través del E-Pace lo logra que además se convierte en el primer auto eléctrico en llevarse este premio es lo que privacy está con la súper de cada uno que sea posible no puede ser aparentemente sea attend countries los parábamos suiveles si se encario pero esto lo es Gracias.